Hoy cocinaremos estos deliciosos panqueques sin huevo Atenta a la receta porque quedan super jugosos Vamos allá Empezamos tamizando 325 gramos de harina de trigo todo uso Una pizca de sal Y un sobre de levadura de 16 gramos A continuación agregaremos 100 gramos de azúcar blanco 50 mililitros de aceite de girasol Y 380 mililitros de leche Y aparte en un recipiente pequeño y seco mezclaremos Una cucharada de postre de bicarbonato Con 2 cucharadas de postre de vinagre de manzana Cuando espumé y esté bien mezclado Lo vertemos sobre los demás ingredientes Mezclamos todo hasta que no queden grumos Y dejamos reposar la mezcla a temperatura ambiente Mientras ponemos a calentar la sartén Ponemos el fuego al mínimo Es importante utilizar una sartén Que sabemos que no se va a pegar la comida Echamos un poquito de mantequilla Y cuando se haya derretido La extendemos por toda la superficie Y acto seguido echamos la masa para los panqueques Y ahora esperamos con paciencia A que se vaya haciendo a fuego lento Suele tardar unos minutos Así que no te apresures Cuando veamos que la parte de arriba está más cuajada Y que al mover la sartén El panqueque se despega con facilidad Es que ya está listo para darle la vuelta Así que cogemos una espátula plana Y con mucho cuidado Pero sin miedo Le damos la vuelta Le agregamos un poquito de mantequilla Por los bordes Y lo dejamos un poco más de tiempo Como un minuto más o menos Y siempre a fuego lento Al final es cogerle el punto Cuando veamos que ya está listo Lo sacamos con la espátula Y lo pondremos sobre papel de cocina Porque de esta manera Evitaremos que se humedezca Y así haremos con toda la mezcla Hasta conseguir nuestros ansiados Y esponjosos panqueques Súper fácil de hacer Súper esponjosos Súper deliciosos ¿Verdad que esta receta se merece un súper me gusta? Pues venga Dale un like Y suscríbete Para no perderte más recetas sin huevo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!